Hello chicos, chicas, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, pues mi nombre es Joy y bienvenidos por supuesto a un día más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un vídeo de lo más chévere. La semana pasada básicamente lo avisé en mis plataformas digitales, particularmente en Facebook, de hecho, si aún no nos sigues ni en Facebook ni en Instagram, aquí abajo en la cajita de descripción, te voy a dejar los enlaces que te conectan con ambas plataformas. Así que vamos a comenzar por hacer, la primera parte del vídeo va a estar enfocada en la realización del patrón de un palazo. Así que poquito a poco vamos a ir realizando el patrón para que usted comprenda la logística que está detrás de, no clonar, pero sacar de un patrón básico piezas de ropa y hacerle diferentes tipos de transformaciones. Así que mi sugerencia y mi recomendación es que puedan ir al vídeo donde realizamos From Scratch desde cero. El patrón básico para telas elásticas que aquí en nuestro canal tenemos el vídeo disponible y luego que haga ese vídeo o esos patrones, usted regresa a este para poder realizar el pantalón palazo. Sumamente fácil y sencillo. Yo lo dejo, por supuesto, a su escrutinio. Aquí en los comentarios usted me va a decir una vez que finalice el vídeo si les pareció fácil realizarlo. Yo sé que muchos de nuestros seguidores son completamente principiantes y precisamente por eso es que vamos poquito a poco para que puedan entender, verá, la dinámica de cómo realizar correctamente patrones básicos y transformaciones con bien poquitos pasos. Así que sin más nada que agregar, chicos y chicas, alfileritos, nos quedamos aquí. Vamos a comenzar a realizar el patrón del pantalón palazo. Bye. Ok, el vídeo de hoy promete ser bastante interesante, pero esto es una continuidad de los patrones que hemos hecho anteriormente básicos de telas elásticas, ¿está bien? Así que si usted aún no ha visto esos otros vídeos, pues aquí voy a dejar las recomendaciones de los vídeos para que usted se ponga en contexto de lo que estoy hablando, ¿ok? Porque el palazo lo vamos a sacar o vamos a partir de la falda básica y pues para que comprenda, tendría que ver primero los otros vídeos. La única medida que vamos a necesitar adicional al patrón básico es la medida del tiro. Así que yo siempre pongo un elástico en la parte más fina del cuerpo y desde ese elástico hacia el entrepierna voy a sacar la medida. En este caso son 11 y medio, 11 pulgadas y media y con eso vamos a partir para poder hacer el pantalón palazo. Solamente una medida adicional al patrón que ya tenemos listo de la falda básica. Ok, ahora vamos a utilizar papel de estraza. Y vamos a doblarlo exactamente por la mitad. Ok, una vez tenemos el papel de estraza doblado exactamente por la mitad, van a cortar un tamaño considerable, ¿verdad? que les permita hacer el palazo del largo que usted desea. ¿Está bien? Eso ya usted lo determina en casita. Aquí yo tengo los dos patrones básicos de cuando yo di la clase inicial, ¿está bien? La clase de patronaje. Entonces, vamos a escoger uno de los dos. Podemos escoger bien el frente o la espalda, son exactamente lo mismo. La única diferencia entre un patrón y el otro es que es el escote del frente que es distinto y la sisa, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Yo voy a escoger el patrón del frente para utilizarlo de referencia. Entonces, y a partir de esta referencia es que vamos a comenzar entonces a hacer el palazo. Alfileritos, recuerden que en mi canal yo tengo videos enfocados en hacer estos básicos. No se preocupe, pero partimos de esos básicos que ya están realizados en el taller, en los talleres del canal para poder hacer cualquier pieza de ropa. Yo es momento de comenzar con las transformaciones y precisamente vamos a convertir esta falda, esta falda básica en un pantalón palazo. Lo que haremos ahora es, aquí tengo el básico, ¿ok? Vamos entonces a subir, a mover el patrón a una distancia, a una altura que te permite entonces básicamente proponer el tamaño de largo de pantalón que tú quieres. ¿Está bien? Simplemente usted toma en consideración el tamaño y usted va acomodando la falda de manera tal, ¿verdad? Que le permita a usted poder tener el espacio para hacer el largo del pantalón que usted desea. Una vez usted hace eso, pues obviamente puede fijar el patrón o poner una pieza, una pieza encima del patrón para que esa no se mueva. Y ahora vamos a comenzar y partir de ahí para realizar el pantalón palazo. Ok, lo próximo es entonces marcar la falda, ¿está bien? Así que vamos desde la cintura hacia el costado, vamos a trazar una línea. Y en el centro, pues por supuesto trazamos una línea igual. Ya está listo y ahora vamos entonces a hacer el trazo de la cintura, a unir la pieza, a unir el área de la cintura. Listo. Obviamente aquí solamente me limité a ponerlo hasta aquí y ahora voy a medir exactamente cuán largo yo quiero, pues para hacer una extensión hasta el ruedo. Ok, alfileritos, miren. Yo lo que hice fue una extensión de la falda, ¿ven? Hasta el momento yo lo que hice fue que decidí el largo que yo quería. Este tiene exactamente 44 pulgadas de largo. Yo lo que hice fue que decidí el largo que yo quería. Esto puede ser corta, puede ser tres cuartos, como usted quiera, ¿está bien? Pero si se fijan, tiene exactamente la forma de la falda. Lo único que como les dije fue que en el ruedo yo hice una extensión, ¿está bien? Ahora, vamos para una de las partes más importantes que es añadirle el tiro. Y esto es sumamente fácil. Al inicio del video les había mencionado que había cogido el tiro y que me había dado a 11 pulgadas y media. Esas son las mismas 11 pulgadas y media que yo voy a marcar en el centro de la pieza, no en el área de la cadera, en el área central. Así que desde la cintura hacia abajo, con mucho cuidado, yo voy a marcar 11 pulgadas y media y voy a hacer una marquita. Por lo general, yo lo que hago es que hago un trazo recto del centro hacia el costado y le pongo, vamos a ponerlo en práctica, hago escuadro a la línea paralela, trazo una línea y para no equivocarme le pongo que esto es tiro, ¿vale? Ya yo tengo el tiro y se supone que a partir de aquí yo le voy a hacer la exención. Pero quiero que entonces presten atención exactamente porque vamos a sacar los dos patrones a la misma vez, tanto el frente como espalda. ¿Está bien? Para no complicarles mucho la vida, tampoco los voy a poner a sumar, ni a restar, ni a dividir, ni a multiplicar, simplemente les voy a enseñar una forma fácil de calcular la mitad y la cuarta parte y listo, ¿está bien? Para hacer el frente y la espalda, yo voy a utilizar esta cuarta parte de la cadera para poder hacer la extensión del tiro para hacer el palazo, ¿ok? Para hacer la parte del frente, yo necesito la cuarta parte de esta distancia y para hacer la parte de la espalda, yo necesito la mitad de esta distancia. Así que, la forma más fácil y práctica que tengo para enseñar los haceles es con un papelito y les voy a enseñar a continuación. Ok, miren, cuando yo les hablo del papelito, yo voy a cortar un papelito exactamente del ancho de la cadera, ¿está bien? Para poder hacer la extensión de tiro, yo lo que necesito, pues, por supuesto, es hacer dos cálculos. Para sacar el tiro de la parte del frente, yo necesito la cuarta parte, ¿está bien? Así que yo tengo que dividir este papelito en cuatro partes iguales. Así que yo voy a doblar por la mitad y luego que tengo la mitad, voy a doblar nuevamente por la mitad, ¿está bien? Y esto me va a dar la cuarta parte de la parte frontal. Así que eso significa que yo voy a hacer una extensión del tiro hacia afuera de esta distancia, ¿está bien? Y para corroborarlo, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una marquita aquí. Ahí ya yo tengo el primer tiro, que es el tiro de la parte del frente. Pero que entonces, para sacar el tiro de la parte de atrás, en vez de doblar en cuatro partes iguales, solamente esta distancia la vamos a doblar por la mitad, así que solamente es por la mitad. Y esa misma mitad es la que yo voy a hacer de traslado en la parte frontal y voy a hacer un puntito. Y ya yo tengo aquí, obviamente, la extensión de tiro de frente y de espalda. Recuerda, para sacar el tiro del frente vas a dividir esta distancia en cuatro partes iguales y la pones aquí. Y para sacar el tiro de la parte de la espalda vamos a dividir esto en dos partes y la vamos a poner aquí, ¿está bien? Una vez nosotros hemos realizado ese ejercicio, pues vamos a trazar una línea. Recuerden que estamos trabajando el patrón al mismo tiempo, los dos patrones al mismo tiempo. Aquí están las marquitas. Y lo que voy a hacer es que voy a trasladar ese mismo puntito a lo largo del pantalón, ¿está bien? Tanto el del tiro del frente como el tiro de la espalda. ¿Para qué es esto? Para entonces yo hacer un trazo completo, ¿está bien? De extremo a extremo. Mira, yo lo que hice fue que trasladé estos mismos puntitos, los trasladé abajo y al final para hacer el trazo completamente directo, ¿está bien? Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a unir puntos. Ok, miren, ya yo hice la extensión tanto del frente como de la espalda. Está todo listo. Ahora vamos a hacer las curvas, las curvas de los tiros, ¿está bien? Y con una regla curva como esta vamos a hacer simplemente la extensión. Solamente vamos a buscar, ubicar la regla de una manera que me permita hacer a mí una curva que conecte con esta línea central y la línea del tiro, ¿ok? En el caso del otro extremo no se preocupe, no hay que entrar quizás en dinámicas donde haya que hacer una curva demasiado radical para poner la parte de atrás porque estos son telas elásticas y por lo general las telas elásticas tienden, como les menciono, a estirar y no es necesario tú andar como que con las mismas restricciones que cuando estás haciendo piezas de ropa en telas regulares, ¿está bien? Así que yo por lo general lo que hago es que o bien puedo hacer un pequeño ajuste en la alteración del patrón y simplemente hacerle una curva quizás un poquito más prominente, ¿ven? Una curva más prominente para el patrón de la parte de atrás, ¿está bien? Eso es para que comprenda el área del glúteo. Si usted tiene glúteos prominentes, pues entonces se puede hacer un poquito más cerradito, pero créanme que esto va a ser suficiente. No va a necesitar hacerle absolutamente nada más. Pues miren, para que ustedes sepan, ya nuestro patrón literalmente está listo, pero literalmente listo. La única diferencia es que por lo general al patrón del frente yo siempre tiendo a bajarle media pulgada en esta parte de aquí. Pero yo voy entonces a marcar media pulgada en la parte frontal, media pulgadita, que sería más o menos por aquí, y tiraría una línea que conecte con la cadera. Puede ser recta, no se preocupe porque puede ser recta. Entonces, ya tenemos ahí el patrón del frente y el patrón de espalda. Y listo ya. Básicamente, aquí no voy a hacer el ajuste de la parte de atrás para los que tienen experiencia y conocimiento en patrones, que saben que al patrón de espalda se le hace, se le sube una pulgada. No es necesario porque a este pantalón yo le voy a poner banda. Ya vas a ver a lo que yo me refiero. Bueno, no es necesario hacer esos ajustes, pero si es este, es importante la parte del frente hacer bajarlo. Pero no lo voy a eliminar porque voy a utilizar el mismo patrón para poder cortar ambas piezas. Y ya se los voy a demostrar cómo lo voy a hacer. Ahora bien, vamos entonces a proceder a cortar. Y para cortar entonces yo necesito, de entrada, fijar los papeles. Así que voy a fijar ambos papeles, lo puedo hacer bien. O directamente en la tabla de cortar cuadriculada, que esto es de cartón, para que no se me muevan las piezas. Por lo menos tres alfileres o cuatro alfileres. Y listo. Ahora voy a proceder. Ahora voy a proceder entonces a cortar. Ok, les muestro. Miren, ya yo corté el patrón, tanto del frente como de la espalda. Ahora, miren lo que voy a hacer. Como yo puse el papel al doblez, ¿está bien? Se supone que entonces yo tengo dos piezas diferentes. Así que ya yo básicamente corté el patrón por la parte de la espalda. Ahora, ya lo tengo aquí. Ahora a este yo le puedo hacer la reducción de la espalda. O sea, removerle las alteraciones de la espalda. Para convertirlo, por supuesto, en mi patrón del frente. Esto se va. El área del tiro también se va, porque el que me resta es el de la parte de espalda. Por aquí sigue todo igual. Y en la parte superior de la cintura, recuerda que habíamos bajado media pulgada, pues ya es momento de entonces nosotros hacerle aquí el ajuste. Y para los efectos, ya nosotros tenemos nuestro patrón del frente y nuestro patrón de espalda. Los dos sacados al mismo tiempo, pero con sus respectivas modificaciones. Bueno, miren, para que tengan una idea, ¿ven? Quedan automáticamente separados los dos. Pero este es el patrón del frente y el patrón de espalda. Aquí pueden apreciar, ¿verdad? Que tengo la reducción en la parte frontal. Míralan ahí, la media pulgada. Y tengo entonces el tiro de la parte del frente y el tiro de la parte de espalda. Ya para los efectos así de sencillo y fácil se hace un palazo. Y de hecho, ya luego puedo enseñarles a hacerle muchas transformaciones. Una falda pantalón. Y hacer montones de cosas de una forma súper simple. O simplemente darle un poco más de amplitud a esta falda. Así que hay montones de cosas que podemos hacer para hacer maravillosos piezas de tela como esta. O piezas de ropa como esta. Así que vamos entonces ahora para lo más importante que sería cortar las telas y enseñarles cómo montarlo. Esto les va a costar, les va a tomar bien poco tiempo. Bueno chicas, chicos. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado, por supuesto. Nos ayuda un montón que puedan compartir. Que también se puedan suscribir. Y también dejar un bonito mensaje aquí en la cajita de comentarios. Y sin más nada que agregar. Chicos, chicas. El filerito es hermoso. Nos vemos en un próximo video. Chao.